La asesoría, como tiene tiempo horario limitado, es más de gestión estratégica que operativa. Así sería la funcionalidad del asesor. Tiene que hacer más gestión y poco operativa con cada cliente, o tiene que incluirse también en la operación en sí directamente. ¿Y ese día después? No, no lo hice, porque no tiene el hábito. Entonces ahí es un poco empujarle, no tanto hacer la reunión por él, sino que empujarle. Y aquí en donde yo me encontré, y por eso quería compartir, hay algunos requerimientos que el cliente debe tener. No hay nada de investigación de clientes como, fue como una vez 80 horas de investigación. ¿A qué cliente? Que tampoco no hacemos, nunca hacemos un montón de investigación y tiramos esa investigación a los clientes sin explicación. La ayuda igualmente necesita a nuestros clientes. Nosotros hemos dicho ya que estamos dando asesoría, ofrecemos capacitación. Gracias.